Vamos niños, presten atención, todos juntos, vamos de excursión. La serie de animación La Asombrosa Excursión de Zamba basada en las andanzas de un niño de Clorinda que recorre la historia argentina y que se emite por la señal pública de infancias Paca Paca fue nominada a los premios Emmy Kids Internacional por su capítulo La Asombrosa Excursión de Zamba a la Casa Rosada producida por la señal televisiva del Ministerio de Educación de la Nación para los Niños y realizada por la productora argentina El Perro en la Luna comenzó a emitirse en 2010 y desde entonces se convirtió en uno de los emblemas de Paca Paca por su carácter pedagógico, su desenfado, el criterio federal que la inspira y la capacidad de establecer lazos afectivos con los niños para recorrer la historia argentina La ceremonia de premiación de los International Emmy Kids Awards la más importante distinción a nivel internacional de la industria de televisión para niños se desarrollará el próximo 20 de febrero en la ciudad de Nueva York